He estado de Zacatecas, como te recuerdo, por donde yo voy Y ahí le vamos, Juan Morales y sus guitarras ¡Adiós! ¡Pero no che! ¡Venomás, venomás! ¡Good morning! Hoy amanecimos en Mazatlán ¡Mazatlán! ¡Míralo más! Literalmente, aquí está el cuarto, ¿verdad? Y literalmente tenemos ahora así como dicen Vista al mar Siempre digo, vista al mar Normalmente hay una pinche pared ahí, ¿verdad? Este mar me gusta más que los de Zacatecas ¡Oh, sí! Es que es el agua más azul Sí, ¿verdad? Yo creo que por eso El día de hoy vamos a hablar de turistas Tenemos muchas cosas que hacer Y en la noche, you guys, va a ser otro rollo Aquí vamos a tener la banda Aquí, en el Airbnb ¡Otro pedo! ¡Otro pedo! Por lo pronto yo me voy a ir a bañar Porque ya vamos tarde Vamos a ir a almorzar Al labio Al labio ¿Y vas por ir a la tienda? Yo todavía traigo la misma ropa que ayer No piensen que... ¿Verdad? Pero es bien temprano Así que me puse lo que traía ayer En chinga Para ir a la tienda Déjenme enseñar que compré Literalmente Fui a la tienda Ya fue día Así que vamos a preparar para bañarnos Y les voy a ir a la tienda Ahorita nos miramos Vinimos a desayunar al restaurante El Panamá Famosísimo de aquí Normalmente que siempre hay una espera Siempre hay 50 personas formadas Nos tocó un chingo de suerte Porque no hay nadie afuera Adentro sí hay mucha gente Pero afuera no hay nadie Así que... ¿Está bueno? A ver este Sí, sí Oh my God ¿Sí? Las dos están buenas A ver déjame ganarla Déjame ganarla Prueba este primero Porque este está... ¿Quieres un sabor más fuerte? Está bien rica Está bien rica Las dos están lindísimas A ver, a ver Ay, se mira Mira bueno Pasadísimo de lanza Se mira bien rica A ver qué va Vamos a comer Me necesito mi amor Con permiso Ya salimos A ver compa Kevin Venga para acá ¿Qué compró? Mira, les voy a regalar muchachos Si se llaman suave Son tradicionales O guayasamente más atlecos Andale No manda mí uno No manda mí uno ¿Cómo vas a las dos? Le compré los dos Le compré los dos Ah Ok, acabamos de salir Del restaurante Gracias compa Kevin A ver pruébelo Ahorita lo calamos Vamos a ir a la catedral Después vamos a ir al mercado Y luego a la machado Que es como centro histórico La catedral vamos a ir al final Vamos a ir a ver Se mira bien bonita la catedral Y al mercado No la hemos visto por enfrente Pero ahorita la vamos a mirar Mira aquí tengo mis bombones Y ahí tengo otro bombón ¿Qué andas haciendo Dani? Escuchate Wow Estoy viendo a ver si me compro Una camisita de los venados Tienes que Pues andamos en Mazatlán Es tu recuerdito de Mazatlán ¿Sabes qué? Porque no tengo ninguna camisa deportiva Entonces siento que esta va a ser Una buena primera camisa Andale Después vamos a comprar una de allá De Zacatecas, ¿verdad? Pero Ahorita por lo pronto ¿Qué piensas? Pero déjame ver ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice la cabeza? Oh, espérate Yo soy fuereño Nací de aquí muy lejos Y sin embargo Les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de Mazatlán Ahí está Está chingona Tienen la letra aquí A ver, enséñanos una baltecita Se ve bien Se ve bien Pasadito de lanza ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vamos a ver al rato bailando con la banda? No, no, sí Callate los cinco Callate ¿Me la llevo pues? Sí, está bueno Let's go Vean, vean nomás esto A ver, a ver, a ver No, mira este No, no, no You look so sexy A ver, dame una boltecita Mmm, no, no Sí ¿Me la llevo? Es so beautiful Está chida No, 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 no Machini, perdón No, cállate la boca Andamos de shopping Peace Me está pasando miedo a mí Hay tantos Oh my god Pero está bonito, ¿no? Ya, está hermoso Y la clima está al cien Yo pensé que iba a ser mucho más calor Pero está perfecto, ¿no? No, no, ni húmedo se siente ni nada Ya, y así hasta me da color a mis piernas Porque está bien blanca Ok, chicos, vamos Estamos en la plaza, mira, qué bonito Vamos a la vuelta de la mano Vamos, vamos A huevo que sí Está bien bonita la plaza Ve nomás Me va a gustar más Es que es otro tipo de vegetación Es otro rollo Ve nomás la catarra Las estrellas del cielo Pudieran hablar Le dirían lo mucho que te amo yo Bueno, arriba Mazatlán Es nomás que chula Hombre, qué camarora fue Hijo de su Ok, ya caminamos de la catedral Para acá Vinimos a la plaza Machado La verdad Es como una plaza Y es donde están todos los edificios antiguos Le dicen como el viejo Mazatlán La verdad está precioso Hay como Pues sí, muchos edificios Su nombre, como ahorita lo dije Este, muchos edificios antiguos Hay muchos restaurancitos Muchos barecitos Es como más Más turisticón aquí la cosa Quería tomarles unas tomas con el dron Pero no pude ¿Por qué? Porque me dijeron que hay mucho carpintero Pecho amarillo Que es muy territorial Que literalmente se le dejan ir al dron A los chingazos O sea, ven el dron Y escuchan el ruido Y se dejan ir Entonces me dijeron Te aconsejo que no lo saques Pero pues sabrás Entonces dije pues ¿A qué le movemos? No lo saqué Pero les dejo unas tomas aquí De lo que se mira por aquí Ya está haciendo un poquito de calor Vinimos a tomar una michelada Para seguirle Porque el día pasa Y la otra tarde Vamos a ver A ver qué tal están aquí las micheladas A ver honey Queremos saber si ella es amiga Queremos saber si ella es amiga Cuando, 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 cuando Cuando, 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 cuando ¿Todo, cuando, 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 cuando? Es todo chingado ¿La suya Kevin? Los vengo cuidando ¿Quién los va a cuidar? Eso sí Entonces usted va a manejar ¿Va a pedir el Uber a usted? Vamos a grabar A grabar a ver qué tal ¿Qué manito? Me agrabe Se va a roquear Dinos qué tal ¿Está buena ya? Un chingón Se siente fresquecita Vamos a grabar ¿Es lo que se necesita ahorita Con este calor Está, 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 está ¿Está, está, está, está Estamos aquí en el... ¿Cómo se llama? A casita el muchacho le está Wow, está chiquita ¿Cuántas aguas quieres, mi amor? Una y más ¿Qué trabajas, traes, mi amor? Es por lo bueno ¿Ya se llenó tu carro? No, así cabe, así cabe ¿Qué es esa bebida? Es como tipo Trudy o White Claw Pero no tienen Trudy o White Claw aquí en México Entonces esto es lo que hay Cero, cero y lo que importa si hay alcohol Ok, vamos pues Vamos a darle ¿Cómo te va? No puedo dirigir esta madre Yo pensé que iba a ser divertido, pero no Es para los músicos Se ve muy diferente su carrito y el mío Bueno, aunque los dos están llenos ¿Y tú, Hanny? ¿Qué piensas? Yo no compré nada ¿Por qué quebramos? ¿Qué es eso? ¿Dónde está mi carrito? Tú no me puedes sin querer queriendo Ok, ya pagamos las botellas Pero tenemos que ir a recogerlas acá Y luego también teníamos que entregar nuestras bolsas Otro pedo ¿Qué andas haciendo acá? ¿Cuántos compraste? Acobando la tomadera, miren No, 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 no Ya no me puedo juntar con ustedes No, no, no Vamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acobando la tomadera Después de andar todo el día en la calle Todo el día de compras Por fin llegamos otra vez al Airbnb Y pues ya Ya nos relajamos un ratito Queremos enseñarles el Airbnb Donde nos quedamos Porque no se los hemos enseñado Ya tenemos más de un día aquí Bueno, un día prácticamente Pero bueno Vamos a verlo Y luego Para enseñarles ahorita Donde va a ser el Ay Se va a poner bueno Van a ver, van a ver Vamos a checar Primero Está la entrada Literalmente la única entrada Es las puertas del garage Pero miren eso, miren eso Me encanta Aquí es para un carrito, ¿verdad? Pero me encanta Cómo lo hicieron Esta, esta pared De puros De pura madera De puros tablones Y a mí todo esto Que es como rústico Me encanta Es una pared Literalmente de pura piedra A mí me encanta No sé si Se aburren con esto No sé Pero a mí me encanta Vamos a pasar Literalmente son como cuatro pisos Cuando la vi Vi que estaba grande Pero no sabía que tanto En cuanto subes Hay una terracita Que es como compartida Como una terracita de doblez Esta parte Aquí están las escaleras En medio Y esta otra terracita Esta necita también Me encanta Pura madera De un troncón natural Luego entrando Tenemos El comedor Me gusta mucho La salita Está sencilla Está sencilla Pero Está muy bonita Tenemos la cocina Tenemos al compa Kevin Cota Aquí organizando Chequen, chequen nomás El cochinero El cochinero Que tenemos aquí Tenemos unas botellitas De tequila Whisky Unos hielitos Ahí está la cocina Chula, preciosa Una recámara Baño Baño Y recámara Ok Pasamos Y aquí está el jacuzzi Para seis personas Está chido Está chido Palvino Este parece Estaban diciendo ayer Que parecía Caldo de pollo Porque como está bien Amaría el agua Pero dicen que es por los químicos Que se pone ese color Vamos a subir el otro piso Un cuarto Y acá arriba Tenemos otra salita Chiquita Otra vez el compa Kevin se nos apareció Otro baño Recámara con baño Recámara con baño Y aquí está nuestra ¡Ah! ¡Qué pedo! Te quería asustar ¿Qué pedo? ¿No te asusté? Es que te mirabas desde allá Estaba tratando de publicar Un tiquito aquí ¿Cómo te voy a decir? ¿Está haciendo un buen trabajo Con el tour o no? Pues le estoy platicando Ojalá que sea un buen trabajo Ya, ya, ya Esto es nuestra camarita No Nos quedamos hasta el último Y no agarramos una con baño Fue lo que nos tocó Pero Está bonita Descuento, quiero descuento Enséñanos allá Enséñanos allá Aquí tenemos la tele Tenemos Nada más Y nada menos que Vista al mar Una preciosa Literalmente Vista al mar Ahora sí Yo siempre Yo siempre digo Oh, tenemos vista al mar Pero ahora sí Ahora sí nos tocó Una chulada Una chulada Ok Vamos a seguirle Tenemos otra recámara aquí Antes de subir a la terraza Y por fin Llegamos a la terraza Una chulada Honey Esto está precioso Está hermosisísimo Pero hay algo que lo hace más precioso A ver ¿Qué les pareció la casa? ¿Estamos bien o nos vamos de aquí? Pero Como vieron hace ratito Estábamos comprando Muchísimas cosas Porque hoy Va Ven No va a haber pedo Va a haber peda Como dice La La Paola Dijo Yo vine A Mazatlán A cambiarme de nombre Y te asustaste ¿Verdad? Sí Dije Ay Se va a casar Le dijiste ¿Cómo te vas a poner? Dijo Voy a poner Estúpida Vamos a descansar Vamos a descansar La banda Llega a las 5 Tenemos un tiempo Vamos a relajarnos Y prepararnos Y prepararnos mentalmente Vamos a tomar agua Vamos a hacer todo ese show Pues si les gusta Si les gusta ver a Jorge cantar Yo pienso que va a cantar Toda la noche Yo pienso que sí Una canción Si la he cantado Prepárate Por lo pronto Es hora de Hacernos un traguito Porque está haciendo mucho calor Vamos a hacer un traguito Y vamos a subir Porque ya están los de la banda Ya están listos Encargamos Para comer Para no tener que salir De la casa Encargamos un cevichito Ya lo trajeron Chíquense nomás Chíquense nomás Así que Ya tenemos todo Para no tener que salir Ni andar batallando Así que Vamos a darle Qué bonito se ve Esperancita Ay déjame quito Me echas la mano rapidito Guau Sí Hace rato Bajé a hacerme un trago Pero valió madre Me agarró el que viene En la cocina Y me puso a Tu y sillas A toda madre Ya las subimos Ya las acomodamos Ahora A ver si voy a hacerme un trago Y voy a subir ahí Allá está la banda Allá está todo listo Vamos a ver qué cosa Muchas felicidades Venga venga Dice Venga 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 ¡Gracias! 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 Me acabas de dar como un pobicho Con la cor que me dijo que ahí se querían poner Ahí la va Agárale, agárale No, pero anoche Agárale, agárale Agárale, agárale Chot, chot Llega 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 Te conviene que toma chot Te conviene Cuando toma chot Se pone más alegría Oh Ahí la va ¡Una! ¡Toma Kemi! ¡Toma Kemi! ¡Qué caliente! ¡Qué caliente! ¡El tato de minucía señora! ¡El chatol de caché! ¡El chatol de caché! ¡Eh, eh! ¡Complacimos, complacimos! Yo en el que te acompañaba En lo que soy yo siempre Si me lo hubieras pedido Te perdiste Nunca te atorizé Nunca te atorizé Nunca te atorizé Cruzando cerros Pero anoche con más de 32 millones de suscriptores 32 millones pegándole a los 35 Cruzando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Luego de mi ropa mojada Porque hoy el suyo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Las estrellas en el cielo Pudieran hablar y dirían lo mucho que te amo Ayuda Ayaya Ayaya Casandra Que pase la Casandra ¡Ya casi! ¡No gusta! La hamburguesa, pero con mucho chile Es que me gusta que me pique el boloso Y a la hamburguesa le echan mucho pitomate Mucha bebolla Mucho pepino Mucho guacamote Y encima le echan ese queso, ¿cómo se llama el queso? El queso chihuahua No, el queso De postre hay una persona muy estrella Yo lo conocí en Zacatecas Me se llamo Jorge Jorge, Jorge, Jorge Oye, Jorge, una pregunta Oye, Jorge, ella es mi socia Ella es mi socia Y querida socia Lo que le vamos a ver Jorge, ¿qué vamos a hacer? Al mismo mayate Oye, Jorge, ese muchacho Viene contigo Ese que es aquella Pero, a mi Jorge Anoche me marcó el Jorge Y me dijo Hola, bebé ¿Cómo has estado? Jorge, Jorge Te aportes bien esta noche Esta noche Si se aportan Oye, Jorge ¿Pero sabes qué, mi amor? Oigan, Jorge ya no lo conocen con ropa, ¿eh? No Yo no lo conozco, mi chulo Aquí, por favor Oye, Jorge, por si Dios creerá, mi amor Esta noche Me dijo a Jenny Este triangulito no me está gustando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh! Aquí estoy con Cassandra, pero no te vistes, o sea, ya se quitó la pelota. En las arañas, en el monte, saben el teje y maneje. Honey, ¿qué vas a hacer? Hace rato compré unas tortillas y un queso. ¿Y qué vas a hacer con eso? Pues unas pesadillas quemadas. No te creo, a ver. ¿Qué te perdió? Las tortillas. Tú no sabes, tú no estás para saberlo y yo para contarlo, pero yo sí sé dónde está. ¿Dónde está? Open de Dora, ahí arriba. Yo la guardé, porque yo soy una señora de hogar. ¿Qué estás comiendo? Chiquilla. Hola, quesadillas. Ya está, vete, lo cierro. Tenemos mariscos del otro día. Estoy aprovechando que compré tortillas y queso hace rato y nos estamos haciendo en las quesadillas. Pero bueno, vamos a cenar. Thank you, bye. ¿Qué pasa, Kevin? ¿Qué es eso? No, vete, chiquito. No, hombre, hijito. Dijiste que no había perro. Aquí no se van, aquí no se van, hombre. Hace tres horas dijiste que ya no había, güey. Traes una camisa muy perra, güey, ¿no? Ay, qué bonito. Paseo del centenario. Ay, qué bonita. También tu catedral. Oye, esa camisa. Ay, que hasta un pobre. Se siente bien. Esa camisa se me afigura que vale como unos cinco mil pesos. Vale mil trescientos, compadre. ¿Esta no? Esta no. La del Kevin, sí. Menos mal. Chulada. Yo no le voy a decir que se tome un short. Pero tienen que estar allá a lo que se acaba la banda. No. Ni un short. No va a venir una quesadilla, güey. Ándale, pues. Honey, ya puedes salir. Honey. Ya. Ya puedes salir. Ya vende. Ya se puede que vende. Al día siguiente. Oh, me trajo una caca. Me trajo una caca. Pero anoche. ¿Cómo andaban los de pero anoche? Wow, you guys. En la noche. Otro rollo. La verdad, no la pasamos tan chingón. Oh, my God. El aire. Al final nos tuvimos que escapar porque se estaban pasando. Ya cada vez que ya nos miraban, que shot, shot, shot. Y nosotros, oh, my God. So, me escapé y me fui a hacer unas quesadillas. Y luego me escondí y a dormir. Por eso, ayer cuando fuimos a la tienda, compré tortillas y queso. Dije, porque en la noche voy a querer algo. Pero mira nomás. Look at this view, you guys. How beautiful. I am obsessed. Me enamoré de Mazatran. It is beautiful, you guys. ¿Cómo me parece? Con esa cara que traen, no me tienen que decir nada. Me llame la Cassandra, el Jorjito. ¿Cómo te sientes, Ani? Ando bien, ando bien. Más me duele un poquito de aquí. Pero ¿por qué? Dile a que te escondiste ayer. No, 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 no. Ya les platiqué, ya les platiqué. Ok, you guys. Aquí se termina este video, Ani. Yo creo que sí, ¿no? ¿Quieres decirles adiós? Yo pienso que aquí se rompió una taza y cada quien para Mazatlan. Todos para Mazatlan, vámonos. Ándale. Aquí se rompió una cerveza. Me duele la cabeza. Aquí se rompió... ¿Qué combina con Mazatlan, güey? Hombre, hijo de qué está. No, pues bien, nos vamos a bañar. Aquí se quebró un Mazatlan y ya nos vamos a Mazatlan. No, nos vamos a ir a bañar. Vamos a ponernos bien guaperris otra vez a volver a retomar el glamour porque ahorita como que lo perdí. Pues desde anoche perdimos el glamour. Pero ya nos vamos a ir porque vamos a ir. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir al Pato Salado? Restaurancito ahí, un laito ahí de la playa. Está chingón ahí. Yo nunca he ido, pero se mira. Así que... Esperemos que les haya gustado este video. No se les olvide de ponerle like. Suscribirse. Y prender las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Bye. He estado de Zacatecas, como te recuerdo, por donde yo voy. Y ahí le vamos. Juan Morales y sus guitarras. ¡Ale, Juan!